¡Hey! Muy buenas a todos, soy Lady May y continuamos en Clonoa, de modo que let's do this! Pueblo en peligro, las ruinas del reino viento. Bien, en este vídeo me he propuesto pasarme esta fase en menos de 10 minutos. Más todo lo que vendría siendo editar y demás. Así que bueno, aquí vamos a hacer como una especie de récord, porque realmente cada fase se puede pasar en muy poco tiempo. Así que vamos por aquí. Recordad que tenemos que ir al Valle del Viento, ¿vale? Bueno, al Valle del Viento, sí, con Nausicaa, no te jode. Tenemos que ir al pueblo. Donde está el abuelo de Clonoa, que tiene la piedra de... No, la piedra, el colgante del reino de la luna. Para abrir todo el tema este del acceso a la luna y, en fin, al reino de la luna. Bien, vamos por aquí. Yo creo que es por aquí. La verdad es que no me acuerdo, no me acordaba de esta fase, pero es así como unas ruinas que pertenecen al reino del viento. Con los mosaicos que supongo que te explican la historia de los tres pueblos, el del viento, el de Forlock y otro más. El que imagino que será el templo del aire. Bien, vamos por aquí. ¡Oh, Dios! ¡Mala pata! ¡Vamos, vamos! ¡Justo! Bien. Vamos por aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Como para irme abajo otra vez. Vamos arriba. Bien. ¡Hostia puta! Vamos con cuidado. Es bastante intuitiva esta fase. Bastante lineal, quiero decir. También veis que hay nuevos enemigos, como estos. ¡Oh! Vaya por Dios. Bueno, ahora vuelvo. Y seguramente estará... ¡Sí! ¡Uy! Cada vez que me pongo a hablar, mis gatos me miran en plan de... ¿Por qué estás hablando? ¿A quién le estás hablando? ¿A nosotros? Porque yo hablo con mis gatos, como toda loca. Vamos por aquí. No sé si tengo que ir por aquí directamente. Mi cara de maniático se pone cuando sonríe. Estoy mirando ese mosaico. Y le estoy queriendo coger el significado, pero como que va a ser que no. Vale. No sé si abajo hay algo, como algún huevo de estos que están ocultos. Voy a bajar por si acaso. Para... No, creo que no. No, no hay nada. No hay sombritas ni nada. Vamos por aquí. Pero es que el juego este... ¡Uy, uy, 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 uy! Vale. Ya está. Hay una vidita extra. En estas fases... ¡Ay! En estas fases... Vaya por Dios. Así que podemos pertrecharnos de vidas extra. Y creo que me van a venir genial para el futuro. Porque hay una serie de fases que... Que sí que recuerdo... Muy complicadas. Especialmente contra los bosses finales. Estos maguitos me gustan mucho. Son súper curiosos. Vale. Bueno. Me dejo el de ahí arriba. Porque no me quiero parar mucho. Al fin y al cabo creo que son menos de... De cinco... Los que me dan por el... Por las joyitas azules. Ya tenemos veinte vidas. Vamos por aquí. Y es así como una especie de... De cementerio o algo. Ruinas con fantasmas. La verdad es que la estética es... Es bastante... Bastante bonita. Y con detalles muy preciosistas. Sí, siento cielo. Ah... ¡Uy! Me estoy dando mucha prisa, eh. Lo estoy haciendo con prisas. Por el tema este del desafío. Que bueno, que nadie me ha desafiado propiamente dicho. Pero mira. Como siempre tardo entre unos diez y veinte minutos en subir los vídeos. Para que veáis que... Que bueno, que realmente... Clonoal te lo puedes pasar en un día perfectamente. Porque son fases muy cortitas. Otra cosa es... La fase final. Cuando ya lo tienes todo completo. Y ya está. Menos de diez minutos, señores. Y aquí pues la canción final. En fin. No ha estado mal. Ya veis que... Son fases muy... Muy facilitas. Este juego entero... Os lo podéis pasar en un día. ¿Vale? Vamos a esta velocidad. También... Después de haberte lo pasado. Pues ya como que se te queda un poco. ¿Sabes? Los truquitos y tal. Pero... Pero bueno. Yo lo voy dejando por ahora. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por ver este episodio. Espero que lo hayáis disfrutado. Y tanto si es así como si no. Solo me queda desearos paz y amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.